Hola chicos y chicas, hola Guti, Guti es el traductor, claro que sí, hola chicos y chicas, hola chiquitilina Estamos en Garden of Bambam chicos, capítulo 1, mi primera vez jugándolo chicos, siempre lo jugamos en Roblox Guti Pero pues ahora voy a jugar el original, el auténtico, claro que sí Así que vamos a empezar chicos, tengo miedo, no le entiendo nada, así que no sé nada Ah, yo también tengo mucho miedo, a ver Guti, Guti es el lector, claro que sí Dice, para un padre, en búsqueda de su hijo perdido, el tiempo es muy importante, es una cuestión de tiempo Dice, oprime el reloj para avanzar el tiempo, ok, avanzamos, falta más Avanzamos, ¿y esto qué? No sé, como que está cambiando cosas, mira, mira, mira ¿Y eso? Oh, ¿y eso? Se fue la luz Oh, 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 ahí sí, cuando se va la luz ya empezamos a jugar, que para Ándele, mira, es igual que Roblox, claro que sí ¿Y ahora qué? ¿Qué dice? Dice que, ah, que pues ya sabes que te tienes que mover con qué te tienes que mover Ah, ok, para interactuar y todo eso Sí Ok Chicos, ahí disculpen, pero como no jugamos mucho con teclado Ay Ahora la E Con la E, con la E, claro que sí Es que estoy con teclado chicos, y yo no sé jugar con teclado, creo que no No se puede con control, creo No, no se puede con control Ay, ya viste la foto Ah, mira, el dron El dron, go, go, go Y lo agarramos, creo que sí Sí Ahí está Ah, aquí hay una nota, Guti La nota ¿Qué dice? Querida mamá, estoy escondida en un cuarto, pero tengo que pelear con un monstruo, 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 es la única oportunidad que tengo para que Claire me quiera Ah, el monstruo, eso pila Sí, eso pila Mira, como que quiere que la chica lo quiera, o quiere rescatar a la chica Pues quién sabe chicos, pero estamos aquí en la guardería de Garden of Bambam chicos Cafetería Ah, es que debe ser una niña, ¿no? Una compañerita De Jumbo Josh ¿Y qué hay que...? Ah, esto Ah, esto Ah, pensaba que era una nota Sí, pensé que era una nota Ah, es que sí, igual me estoy basando en Roblos chicos, ¿eh? Porque en Roblos así era Sí Eh, ok, y luego qué Ya tengo las pilas, me imagino Sí, tienes que oprimir los botones, yo creo, ¿no? Ah, aquí está el dron, muy bien Entonces hay que aplastarle aquí Bueno O al otro Al otro, a este ¿Qué es ese? Ah, dice que botón izquierdo para jugar con tu... Ah, ok, ya Entonces, ¿lo activo? Ah, ok, ya Ah, no Dice que oprimas el botón derecho para... Ah, ok Y acá también Sí Todo por Roblox chicos, si no, ni yo ni en cuenta Si no, no, no supiéramos qué onda A ver Bye, bye, bye ¿Qué? ¿Por qué dice que no? Ahí ¿Dice que no? Es con el izquierdo, ¿no? Ahí está Ahí está Ya se abrió ¡Ay, qué mierda! ¡Ay, Opila! ¡Opila! ¿Eres tú la verdadera? ¡Ay, no! Se le torció el cuello a Opila 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 Tú eres buena onda, ¿no? Ay, chiquita, no te metas en ese cuarto Tengo que activar las luces, me imagino, ¿no? ¡Ay, Dios! ¿Qué es esto? Es igualito, go, go, go Es igualito A ver, vamos con Opila 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 Ah, mira, hay una nota Ah, mira, hay una nota ¿Qué dice? ¿Qué, qué, qué? No sé Ah, no, dice que son stickers Es como un regalo Dice Precaución Pélalo O sea, despréndelo con cuidado Pero son como stickers Ah, ok Mira, aquí hay una Jalará A ver, pero me tengo que traer el dron Pero Pero no voy a hacer que Ahí viene el dron, aquí está No, yo creo que A ver Vamos a activar, chicos ¿Y los otros bonitos? ¿Y el dron para cuándo? Ahí viene Ahí viene de volada Oh, espalón No, 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 no le atinó bien Ah, ok Ah, ok, no, no, no Entonces O cómo es, a ver Yo digo que busque los huevitos, ¿no? A ver No No, no jala No jala No tiene luz Sí, no, no tiene luz Yo creo A ver, entonces tengo que seguir buscando los huevillos Que en los juegos Acá en los juegos Ah, sí Ah, ya había uno Ya había uno Aquí está Este bonito Sí Tienen que ser seis Y ahí llevo no sé cuántos Ay, no sé cuántos llevo Eh, ¿y esto? Ah, ese sí Ah, ok, ok, ok Ya, ya, ya Oh, yeah Entonces ahí ¿Y si me resbalo aquí? Ah, ahí como en Roblox Ah, entonces era activar esa cosa A ver ¿Pero qué pasará? No sé ¿Se activó? Ah Oh Justo ¿Pero cuántos tienes entonces? No sé Me faltan, no ¿Cómo sabes cuánto llega Cuando llegas a los seis? A ver Ahí, ahí, ahí Ahí en el tronco Ahí va uno Sí, sí, sí Ya, yo creo que ese es el último, ¿no? ¿A poco? Sí, porque ya llevas muchos Ay ¿Cómo eres? Ahora, ahora no la tina Con el E Es que no lo tengo que acercarme No, pero volteate para el otro lado O pierdo lo de frente Ahí Ah, ya Ahí está Ahí, perdón, chicos Es que no puedo, no puedo Con un teclado No, está bien complicado con teclado A ver, vamos a hacer el conteo La otra de allá Sí, yo creo que es por acá Guti, chicos Guti, chicos Guti, chicos Es para esto, ok Ah ¿Qué, qué, 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 cuánto Ah, ok Ya se activó el botoncillo Entonces se puede traer aquí al, al dron Ajá Y Ah, ya sé Por acá Sí, para que, para que agarre vuelo Sí Y rompa el vidrio Ándale Ok, o no Sí Muy bien Se acordó el gogo Eh Ya, ya No, pues que lo leí Ahí decía Ah, ok Ahí está Oh, oh Ay, chicos Es que sigue la parte bien fea Ahí está Me nota Distracción A la una A la una Ay, no A la una A la una A la dos A la Y un bomba Bueno, chicos, entonces Ay Ay, aguale con la silla Ya tengo el martillo Ay, chiquita Yo tengo el martillo Ay, ¿qué dice aquí? Ah, que está Cerrado Ay, chiquita Pero voy practicando los saltos Porque aquí Ay, ya sé, Guti Tengo miedo, Guti Yo también tengo miedo Ah, pero hay que aprender Los colores de los De los Monitos Déjame regreso Para el remache, Guti A ver Para saber los colores, chicos Para que no haya falla Pero todos modos ahí Todavía te está alcanzando Opila Todavía te alcanza Opila No te deja No, a ver, miren Pero primero los colores Ah, miren, miren, miren Ahí está El pulpo Es naranja Este es como moradito Bambalina Cuatro Digo, cuatro blanco Bamban rojo Ya te lo aprendiste, Guti Sí, ya Una captura de pantalla Una captura de pantalla Con los ojos Bueno, vamos Bueno, ya se me acaban de olvidar Pero espero que me vuelva a correr Ay, chicos No, no, tengo miedo Tengo miedo Ok Ándale, pechipicho Eh, aquí ¿Qué? ¿Activo esto o qué? Ah, no Ok ¿Qué es? Ah, no Es que cae otra tarjeta, Guti Ay, ay, ay Esta la activamos Ahí está ¿Y qué, qué, qué? Ay, Dios Me viene esta cosa No me quiero caer, chicos Jump Space Con el espacio Sí Ay, Dios Ahí estoy Ay, chiquita Ahí es Ahí sí Dele Dele, dele Pero no se ve nada No, no se ve nada Ay Ay, chiquita Qué, qué, qué Mie No, y luego Todavía de regreso A mí hay otra nota ahí Ahí te hubieras brincado No, no Ya sé que no No es Roblox, Guti Ya sé que no Bueno, aquí ya me paso Ahí está Ya, este de aquí Ok, entonces Pero vete preparando, eh Porque sigue A ver Bambán rojo Ahí está rojo, ¿no? Ese es rojón Parece naranja No, es rojo Ah, ese era rojo Ah, ok No, ese es naranja Pero Me lo hubieras dejado Esta es blanca Blanca La bambalina ¿Eso es blanco? No, es rosa Uy, qué buena, chiquita Ahí está Y ahí está Ese Verde Ahí está Opila Rosita Ay, chiquita Ya te estás acercándola Este era ¿Qué era? Ese es azul, ¿no? Como moradito Bueno, sí Moradito, azul Así ¿Y el otro? Naranja Ah, naranjita Sí, naranja ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Corre! Naranja Ay, Dios Ya Ahí está Todos verdes Ah, la tarjetota Ay, chicos Tengo miedo Ah, mira la nota Dice Quiero jugar Con el Ah, con el Bueno, no, no El Guto Porque viene Opila Sí, sí, sí Vamos, vamos Ay, pero, espera Me equivoqué Porque suena un derri Ay, no Me quedo Siendo así ¿Y qué tienes que hacer? Tengo que activar esto ¿O no? Sí, sí, sí Ok Sí, sí, sí Pero no está prendido No, es que Allí está Ay, Dios Pero ándale, ándale ¡Ay! Eh, pero ¿por qué va tan lento? Ay, Dios Voy a morir, chicos Voy a morir Ay, Dios Ay, Dios Espérate, Opila Espérate Ahí me voy Ay, Dios No se ve, no se ve Me voy Me voy Corre, corre Chiquita Lo voy Ay, Dios Uy, apenitas Apenitas Chicos, me pongo bien nervioso Me pongo bien nervioso Y la vez que con teclado no puedo Mira las pisadas Mira las pisadas O sea, si trepa las paredes Mira, se pica Se pega con el pico Ay, Dios Ya me quiero ir de aquí Vámonos, vámonos, vámonos Se va a subir Se va a subir Ay, chicos No, porque estoy jugando esto, Guti Porque te gustan las emociones fuertes Este, este nunca se abre, ¿verdad, chicos? Ustedes saben si se abre esto Quién sabe, pero... Ahí está Vamos a ver Qué nervios Bueno, yo me acuerdo que en Roblox había algo aquí abajo de la mesa Ay, disculpen, chicos Ah, sí Entonces vamos a activar Ah, para activar ese Me imagino que se activa este, ¿no? Sí, ya se activó Y luego ya lo... ¿Ya se habrá activado? Ah, o es acá O es esto Yo no sé, chicos Yo no me acuerdo Ah, no No, yo creo que es aquí Vamos a ver Sí, se activa Ah, sí Y eso activa este Ajá Y ya... ¿Y él se activa qué? ¡Ah! Ah, chécate, Elena No te tengo miedo Eso es lo que tú crees Ay, no ¿Qué se ve ahí? ¿Dónde? No, no me deja pasar Hay una pared invisible aquí Ah, la nota La nota, Goty Ah, ¿qué es eso? Es Montreal, Madrid Es un boleto Un boleto de avión Un boleto de avión ¿Cómo? Ay, Dios Ahí tienes que saltar, chiquita No traes a petatear Ay, no me voy a petatear Y... ¡Brico! Ahí está Y activo esto Ay, chiquita Ay, chiquita Qué miedo Ya estamos aquí Ay, no Ay, Dios Ahí va a salir la opila Como Terminator La opila Ahora Ahora ¿Por qué todos los lugares En esos juegos de terror Son esto? Ay ¿Qué está pasando? ¿Qué? ¿Coti? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué está? Eh, un eructo Ay, ¿quién se comieron? ¿A quién se comieron? Yo no fui, eh ¿Qué, qué, qué, qué? Ay, no Ay, no Es Jumbo Dios No puede ser Ay, no que te había visto tan real Ay, chiquita Hola Ay, no Ya nos caímos ¿Y ahora qué? ¿Ya se acabó? ¿O todavía no? No sé Ay, se escuchó que nos caímos todos Ay, chiquita ¿Y ahora qué? ¿Y ahora? Ya Ya se acabó el capítulo 1, chicos Chicos, me dicen en los comentarios si quieren que juegue el capítulo 2 Y lo jugamos con mucho gusto y con sufrimiento y dolor Sí Claro que sí, ¿verdad? Hombre, si se pudiera jugar con control, Samantha lo pasaba en... Sí, con control lo pasó bien fácil, pero no, es una agonía, chicos, con el teclado para mí Así que denle like porque es doble mérito de Chamanca que no está jugando Mejor que no me digan que lo juegue, Guti, porque tengo miedo Bueno, chicos, entonces nos vemos y gracias y nos vemos hasta mañanita Nos vemos mucho Adiós, Guti, bye bye Una semana, bye bye Mañana los veo en Gaming, no, en Gamer Adiós, bye 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 Les quedan mucho Gracias por ver el video.